La prensa británica como el disco de pop más perfecto de la década, el cuarteto londinense Moon Radley's regresa con un disco más ruidoso y más oscuro, titulado Camel Hits. Este disco refleja mejor que el anterior cómo somos nosotros como personas. Nos sentimos más cómodos con este tipo de música. Además no estamos por la labor de hacer el mismo disco una y otra vez. Supongo que somos gente oscura. Creo que somos bastante optimistas. No creo que seamos oscuros. El tema Come on Kids es una declaración sobre la individualidad. Ahí fuera hay un montón de opciones. No solo existen 40 o 50 años de música. Pero la gente elige la opción más fácil. Quiero que nuestros discos suenan como si no pertenecieran a ninguna otra época excepto a 1996. No queremos sonar al 67, al 73 o al 76. Lo mejor de la música británica no es Slipper ni Cobelly. Es Chemical Brothers, Tricky y Goldie. Hay veces que pensamos que eso es lo que deberíamos estar haciendo nosotros, pero somos incapaces de manejar máquinas. Encontramos mucho más fácil coger las guitarras. Encontrando la música. Pues que sí. ¡Suscríbete!